Mario Dom rompe el silencio sobre su divorcio con Alejandra Calleros Yo lo llamo separación, yo lo llamo como un cambio de formato familiar El vocalista de la agrupación de pop Camila, Mario Dom, abrió su corazón en torno a su divorcio La mamá de mis hijos siempre va a ser mi familia, obviamente la voy a tener siempre cerca A pesar de ello declaró que todo está funcionando y hay buena relación Su principal miedo era cómo lo tomarían sus hijos, pero al parecer todo está marchando de maravilla El 50% del tiempo conmigo, el 50% del tiempo con su mamá, somos muy amigos, seguimos siendo familia Tratando de sacarle algo bueno a esta situación señaló que sacó muy buenas canciones de esta ruptura Ya afectó muchas cosas en mi vida, ya escucharon las canciones A veces la manera de lograr superar los miedos o situaciones difíciles puede ser escribiendo de ellas Sea para una canción o simplemente para plasmarla en una hoja Y Mario, siempre con sus canciones, nos ha transmitido todos esos sentimientos de amor, de tristeza y alegría Que personalmente ha llegado a sentir Lo bueno fue que puntualizó que está llevando una buena relación con su ahora ex esposa Y es un punto a favor tanto para sus hijos como para ellos Seguir manteniendo ese respeto y unión familiar Somos muy amigos, seguimos siendo familia Pero cada quien está en un lugar diferente Cabe señalar que el cantante reconoció que ahora es una persona mucho más madura de lo que era hace unos años atrás Y eso marca mucho la diferencia a la hora de tomar estas decisiones Y soy una persona mucho más madura que antes, estoy más enfocado que nunca Y creo que esta etapa la estamos sacando de una forma maravillosa Puntualizó su mensaje diciendo que la vida se trata de cambios constantes Que esta nueva etapa no se separará de sus hijos ni un segundo Y está tranquilo porque ellos están felices Contentos que nunca Ven a un papá contento, motivado, ven a una mamá contenta Eso es la vida, nada, los cambios son para bien Y no me le voy a separar ni un día a mis hijos nunca Me parece que ambos han afrontado eso muy maduramente y por el bien de sus hijos Es mejor que sigan manteniendo ese ritmo y respeto Tal vez necesitan un tiempo de estar cada quien en su camino Pero creen que exista la posibilidad de que más adelante haya una reconciliación Hey, comparte tu opinión en los comentarios Y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video Gracias por seguirnos